Tenemos registrados 190.829 beneficiarios que ya han recibido su pensión. Esto significa que 538 millones de bolivianos ya han sido entregados a todos nuestros pensionistas. No solo el día de ayer, por ejemplo, hemos realizado como 20.000 pagos en todas las entidades financieras, en las 37 entidades financieras que tenemos en todo el país. Ahora, evidentemente, hemos tenido algunas dificultades que tienen que ver fundamentalmente con el caso de los derechohabientes. Por ejemplo, puede ocurrir que un titular haya generado cuatro derechohabientes, dos de un grupo familiar y otro de un grupo familiar distinto. Por el otro lado, también hemos tenido algunas dificultades con el carnet de identidad, especialmente con el alfa numérico y hemos tenido también algunas dificultades en relación al pago de la renta de dignidad. Todos esos casos se están solucionando prácticamente en el día. Lamentablemente, la información que nos han pasado las administradoras de fondos de pensiones no ha sido completa en ese sentido y eso nos está generando este tipo de problemas. La primera, estamos mandando ya las notas a la Autoridad de Pensiones y Seguros estableciendo nuestras quejas respecto a esta información.